Sí, feliz, feliz, creo que esta era la meta, terminar, se logró, y creo que más encima en un buen lugar. Mejor que esto no lo podría haber esperado, y contento, contento, y ahora bueno, a celebrar nomás. ¿Cómo? Mira, ahí está llegando Jaime Brogles, tenemos a más chilenos que se han sumado. La sensación, ¿y a quién le dedicas toda esta gran carrera que has hecho, Víctor? Bueno, se la dedico a toda la gente de Punta Arenas, que siempre me apoyó, y en especial a mi familia, y a mi mecánico, a Pablo Paredes, que la verdad es que estos 15 días no durmió nada para poder tenerme en la moto. Muy bien, ¿eh? Felicitaciones, Víctor, gran carrera, y que venga un 2015, ¿por qué no? Sí, ojalá, ojalá esa es la idea, para poder ser un poco más competitivo. Siempre dije que el primer año era para aprender, sacar experiencia, y ojalá poder venir en el segundo año y ya estar peleando en los primeros lugares. Y me voy a dar la media vuelta, me voy a ir acá con Marco Reynique, que también llegó un amigo, el hombre de Atofagán.